¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a Clash of Cars, bienvenidos a una apertura de máquinas Bueno chicos, vamos a abrir unas poquitas de máquinas, vamos allá Ostras Se me quedó pillado Se me quedó pillado el móvil Y ahora cual se, el coche que me ha salido Madre mía, el juego me trolea la primera máquina que abrimos El juego me trolea Vamos a ver, que no vuelva a suceder ¿Otra morada? Bueno, ya esto es el colmo Venga hombre, no te quedes pillado Gracias, muchas gracias Madre mía Ya está empezando a tener un poco de miedo Vale, bolido clásico Ok, ya lo tenemos maximizado Bolido clásico Que en los pasados comentarios del último vídeo que subí de coche Más rápidos Si no lo habéis visto correr a verlo, está muy bien hecho Vale chicos, muchos me decíais que bolido clásico Era uno de esos coches que corría mucho y Lo reconozco Pero los otros corren más Vale, sacamos Este coche que no teníamos Coche apoyo Está muy bien Hay que probarlo chicos Y como veis Estamos ya muy cerca de nivel Próximo Vamos a sacar otra morada No paramos de sacar moradas Bueno No está mal Sacamos el polar Y ojo que subimos al nivel 26 Ahí está Nuevo nivel Que nos dan Vale, lanzallamas Nivel 4 Perfecto Mira, tenemos Disparar lanzallamas Para los 4 sentidos Así que muy muy pepino ya Hemos alcanzado un nivel Muy muy pepino Vale Bola común A ver si tenemos un poco de suerte Después del mal arranque que hemos tenido Y nos salen Por pedir Vamos a pedir Dos legendarias Vale Carretilla de mina Que poco a poco lo vamos teniendo al máximo De verdad chicos Si no habéis visto el último vídeo que subí Coches más rápidos de Crash of Cars Os lo voy a dejar aquí arriba de todas maneras Para que pinchéis Si podáis ver El vídeo Pero está muy bien hecho Si queréis saber Cuál de los coches Es más rápido Y menos rápido Vale Moto de nieve Dos Coches ocultos Seguidos Bien Vamos a ver Que sacamos ahora Otra morada Va de moradas El vídeo Bueno Vamos a ver Si que sacamos Alguna épica Alguna que necesitemos Por ejemplo Para Fusionar muchos coches Ahora al final del vídeo Lo enseñaré Vale chicos Los coches que nos faltan Y los que no Que muchos me lo habéis pedido Que lo enseñe Y bueno Vamos a continuar Camioneta No la quiero No la quiero Estaría muy bien Que nos salís En los coches Que necesitábamos Para fusionar Porque nos faltan muchos Y bueno Que sé que mucho Ahí he visto Ahí he visto ya Los vídeos De todos los coches Pero claro Yo no uso el hack No estoy abriendo máquinas Continuamente Me lo tengo que currar Mucho Para ahorrar Como estáis viendo Esta cantidad De monedas Y bueno Poco a poco Pero muy legales Chicos Muy legales Vamos a abrir Común Otra vez Camioneta Pero que basura Pero que basura Venga Seguimos Bueno También comentaros Que dentro de poco Es el aniversario De Clash of Cards No sé si Harán algo especial Por el año De momento En Facebook Estoy compartiendo Muchas publicaciones De Clash of Cards Porque se están dedicando A Decir información De como hicieron El juego Prototipos De mapas De Por ejemplo Las cajas Que nos dan objetos Las coronas Y todo eso Lo estoy compartiendo Vale chicos Si no me seguís En Facebook Me llamo David Cato01 Igual que en el canal Me podéis Agregar como amigo Comparto Todos los vídeos Que voy subiendo Al canal Y también Todo lo que publica Clash of Cards Así que Bueno Eso que Enseguida es El aniversario Y no estaría mal Que hicieran algo Muy muy chulo De todas maneras Estaré preparado Por lo que pueda suceder Creo que es el 23 de marzo Si no recuerdo mal Un año ya Desde que salió Clash of Cards Y muchos coches ocultos Muchos nuevos coches Muchas nuevas cosas Eh chicos Otra vez Bolígon clásico Perfecto Y bueno Nos van quedando ya Menos máquinas Legendaria Que todavía no ha salido Ah Que mal Es que Ni una épica Eh Ni una épica Bueno Al menos Nos están saliendo Nuevos coches Nos ha salido Ante el camión De basura No he dicho nada Este mini auto Nuevo también Bueno y poco a poco Poco a poco Lo vamos Teniendo todo Así que Perfecto Ok Morada Nos están saliendo Más moradas Que otra cosa Vamos a ver Que es Vale Escalofríos Este coche Por ejemplo Creo que lo necesitamos Para fusionar Si no recuerdo mal Y lo que voy a hacer Es voy a comprar O no compro Bueno 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 Me voy a ahorrar La gema Porque Quizás La necesitemos Para una próxima Actualización Algún coche legendario Que saque nuevo Que si puedo Lo compro Así de claro Chicos Yo ya sabéis Que todo lo que está En mi mano Os lo traigo Al canal Para que Vosotros Lo podáis tener Este coche De juguete De la pasada Actualización De navidad Ok Perfecto La pasada Actualización Salió El coche Oculto Del castillo Chicos Coche Que Bueno Esta vez Hay que Currárselo un poco Que hay medio De la basura Al dos Nos ha salido Antes nuevo Perfecto Lo que está Diciendo Lo que está diciendo Que este coche Del castillo Oculto No es tan fácil Como puede ser Espectro O el de la nieve Que al fin y al cabo Tiene que ir siguiendo Las huellas Aquí tienes que ir Matando muchos coches Si no lo habéis visto Si no lo tenéis Tenéis el vídeo En mi canal Eh chicos Así que Perfecto Jolín A ver si nos saléis Alguna legendaria Bueno 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 Otra común Ay señor Vale Vale No pasa nada Vale Espectro Lo estaba comentando Antes Voy a beber Un poco de agua Chicos Un momento Vale Vamos a continuar Otra común Y bueno Que Igualmente Que Crash of Cards Va a cumplir Un año Va a cumplir También Un año De que yo Empiece a subir Vídeos Y empiece A subir Crash of Cards Y me gustaría Dejaseis abajo En los comentarios Que os gustaría Que hiciese De especial Por el año Vale Chicos Subiendo vídeos A youtube A Crash of Cards Que os gustaría Que hiciese Vale Dejádmelo abajo En los comentarios No os olvidéis De darme Un buen like Al vídeo Ya sabéis Que me ayuda mucho Para que vídeo Se vea mucho más Llega mucha más gente Y podamos hacer Este juego Mucho más grande De lo que ya es Vale Otro coche Otro coche común Granjero Y ya nos quedan Menos máquinas Chicos Muy 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 Pobre Esta apertura De máquinas Pero bueno No subió de nivel No le vamos a hacer Un feo Chicos Venga Todavía se puede venir Algo gordo Nunca Hay que descartar Nada Otra común Vale Ojo El Panther Ahí está Panther Que lo tuvimos que dar Para hacer Uno de los coches fusionados Eh chicos Hemos fusionado ya Tres coches Uno es concepto Otro es furia Y otro es el helicóptero Vale chicos Si no lo habéis visto Tenéis los vídeos En mi canal Otra común A ver El duque Perfecto Lo subimos Al 4 Más 10 De experiencia Dudo mucho Que aunque nos salga Algo que no tenemos Subamos de nivel Otra vez Vale Vamos a ver Si nos sale Legendaria Y rompemos los esquemas Uff Lo veo yo feo Eh Lo veo feo Para otra legendaria Muy Muy mala Vale Quitanieve Ese coche que tanto Buscamos Para hacer El coche oculto De Del país de invierno Y ya nos quedan Dos máquinas Vale chicos Cruzamos Los dedos Cruzamos Cruzamos los dedos Cruzamos los dedos Uff Morada Es que ni una épica Ni una épica Bueno Onda retro Vale Ni tan mal Bueno si nos salís Aunque sea una épica Subíamos de nivel Vale Se puede venir Epiquísimo Esto Se puede venir Vale Vale Dame algo Dame algo Venga Venga Damelo Ah No Vaya mierda Vaya mi Vaya mi Vaya mi Vale Fantasmal Más 10 Y bueno chicos Hasta aquí La apertura De máquinas Voy a enseñar Que me habéis pedido Mucho que enseñe Lo que es el laboratorio Ya por ejemplo Aquí nos falta El extravagante Mira nos falta 4 escapotables Para tener este coche Este ya lo tenemos Aquí nos faltaría Mini auto Que no ha salido Hoy nuevo Nos faltarían 8 Este es más complicado 2 hot rod Aquí lo tenemos Aquí nos faltaría Un quad Y un tanque Para tener El mini tanque Ese que está tan chulo Y está tan pepino Por lo que he podido ver Mirar Aquí nos faltaría También poquilla cosa Que puede ser Cuatro fénix Aquí 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 Nos faltan Fantasmal Y ambulancia Aquí Nos falta el ariete Y bueno Va a tener esta moto Que De temática Muy parecida A lo que es el juego De tron Ahí A la película Lo que pasa Que tendríamos que sacar Dos motos Más trail Y coche cápsula Y apoyo Muy difícil Vale chicos Algunos más Cerca que otros Y bueno Intentaremos conseguir Los Los antes posible Vale chicos Me gustaría dejarse Un like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Vídeo Vídeo Vídeo